Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor El Evangelio nos vuelve a poner a Jesús en una casa, y aunque el texto no lo menciona, creemos que se encontraba en casa de Pedro. Ahí continúa enseñando el Evangelio a todos aquellos que se acercan a escucharlo. Llama la atención la fe y confianza de estos hombres, que se atrevieron a quitar una parte del techo para descolgar al paralítico en una camilla y Jesús pudiera curarle. En el camino de la fe la confianza en Dios nos abre muchas puertas, pues aquel que pone su confianza en el Señor nunca será defraudado. Esto es lo que nos han enseñado generación tras generación. Pero es imposible tener confianza en Dios si no se ha desarrollado la virtud de la fe. Es la fe la que mueve a Dios a obrar milagros en nuestro favor. Pero esa fe debe manifestarse de una manera concreta. Para estos hombres implicó creer que podían subir al paralítico por el techo y bajarlo frente a Jesús. No imaginamos lo que tuvieron que batallar para hacerlo, pero seguramente hubo otros que viendo su fe y confianza decidieron ayudarles en tan atrevida labor. Jesús ve lo que estos hombres hicieron para que pudiera atender al paralítico. Y eso es lo que lo mueve a darle un regalo inigualable. Esto es, perdonarle los pecados. Y es que uno de los más grandes regalos que nos dejó Jesús es precisamente el poder acercarnos a Él por medio del sacerdote y recibir su perdón y misericordia. Este gesto de perdonar los pecados fue muy criticado. Primero porque solo Dios podía perdonarlos. Y segundo, porque lo que esperaban era que los sanara físicamente. ¿Cuántos de nosotros no le pedimos a Dios ciertos favores y nos impacientamos cuando las cosas no salen como quisiéramos e incluso le reclamamos a Dios? Se imaginan a los hombres diciendo No, maestro. Te lo trajimos para que lo sanes, no para que le perdones los pecados. Y a esto añadirle la crítica de los fariseos, quienes veían a Jesús como un blasfemo por perdonarle los pecados. Para Jesús este momento es trascendental, pues mostrará que es el Hijo de Dios y que tiene poder para hacer lo que el Padre Celestial le ha encargado. Y uno de los encargos del Padre es el perdón para todo aquel que se arrepiente de sus faltas. Esto es mucho más importante que la salud física, pues este mundo no dura para siempre y de nada servirá tener salud física si espiritualmente perdemos nuestra alma. En este pasaje, Jesús nos muestra una preocupación más grande por el estado espiritual de la persona que por su salud física. Pero también aprovecha el momento para dejar patente que por medio de él Dios perdona nuestros pecados. Y con ello, instituye el sacramento de la confesión, el cual nos devuelve la amistad con Dios y la gracia santificante. Sin esa gracia del perdón, no podemos tener acceso a los sacramentos y por tanto nuestra vida espiritual se vería seriamente afectada. Y para demostrar que él tiene el aval del Padre para poderlos perdonar, sana al paralítico con una sola palabra, ¡Levántate! Demostrando que Dios está con él y que él mismo como hijo de Dios tiene poder sobre todo lo creado. Qué impresionante para todos los presentes habrá sido ver cómo Jesús reta a los fariseos que no tenían fe en él y les demuestra que él puede hacer cosas que ninguno de ellos puede siquiera pensar imitar. Y es que Jesús durante toda su vida, con todos los milagros que realizó, nos enseñó que él es el Hijo de Dios y que sus palabras y enseñanzas son la verdad. Es por esta razón que el católico que duda de lo que Jesús nos pide y que se encuentra contenido en los evangelios y en la doctrina de la iglesia, entonces ha perdido su fe. Muchas veces decimos creer en Jesús porque nuestro interés está en vivir esta vida con comodidad y tranquilidad. Pero olvidamos que la vida de fe es algo más que pedirle favores a Dios y creer que existe. Es un camino por medio del cual imitamos a Jesús y buscamos a través de ello cumplir con la voluntad de Dios. El católico está llamado a seguir los pasos del maestro y por tanto no solo a aceptar sus enseñanzas contenidas en el evangelio, sino a practicarlas y hacerlas vida. No podemos pretender vivir una religión a nuestra medida, donde solo tomemos de Dios lo que nos conviene o nos gusta y los compromisos de fe y normas a seguir los dejamos de lado y no los cumplimos. Por el bautismo hemos sido llamados a heredar la vida eterna, pero esa vida no la alcanzaremos si no cumplimos con la voluntad de Dios sus mandamientos viviendo en la gracia y alejándonos del pecado. La vida eterna es un regalo que también tiene un precio y ese precio es vivir de acuerdo a lo que Jesús nos dejó establecido. Católico, no vivas para esta vida solamente. Piensa que has sido llamado a una vida de gozo eterno al lado de Dios. Ahí será la felicidad total y plena al lado de Jesús. Meditemos en la virtud de la templanza. La templanza nos lleva a permanecer sin alterarnos ante las rigurosidades del clima, del frío, del calor, de la sed y hasta del hambre. Si nos despojan, por ejemplo, de la fama por una calumnia, haremos lo que está a nuestro alcance para defenderla. Pero nuestra reacción debe ser racional y objetiva y no emocional y descontrolada. Deberíamos poder comer todos los días, pero si un día no almorzamos porque tuvimos que terminar un trabajo, hacer un apostolado o dedicarle un tiempo extra a una persona que nos necesitaba, no debiéramos alterarnos por ello. En todos los órdenes, la templanza nos lleva a la moderación, a la mesura, al dominio de sí y a la sobriedad. Ofrezcamos como ejercicio de templanza no quejarnos del frío, calor o inclemencias del clima. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.